que está hoy intentando comunicarse con nosotros. Lo tenemos aquí en la línea. Buenos días, senador. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Le escuchamos? Sí, ahora le escucho mejor. Bueno, mal, en el sentido de que esta situación caótica, diríamos, de toda esta manifestación en cuanto a todo lo que está relacionado con el coronavirus, algo que está llevando incertidumbre a lo que es la población. Definitivamente, nosotros debemos acatar todo lo que está relacionado con las disposiciones desde el punto de vista sanitario y de las disposiciones que hay, que están establecidas a través del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud. Nuestro pueblo siempre ha tenido forma forma de cómo salir de esos embates que a veces se presentan sin estarlo esperando. Y, de hecho, esto es un compromiso de todos, de todos y de todas. O sea, que no hay ninguna excepción en cuanto a lo que es el nivel de cooperación que debemos tener para salir bien o salir mejor de esta situación que está viviendo. no solamente San Francisco de Macorís, nuestra querida provincia de Duarte, sino el país. A Milcar, para la provincia de San Francisco, para la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, ¿cuáles medidas que usted podría citar, aunque la conocemos, pero ya de manera vamos a decir oficial, que usted la maneje, se estarían tomando para San Francisco de Macorís? ¿Me puede repetir que no escuché bien? Bien. ¿Hay alguna interrupción? Sí, le preguntaba que sabemos que San Francisco de Macorís o la provincia ha sido uno de los focos donde está preocupado todo el país. Nos gustaría escuchar de manera oficial cuáles medidas se están tomando, se estarían tomando en los próximos días. ¿Qué información tiene usted para la población en ese sentido? Cualquier medida, cualquier opinión que pueda expresar está dentro de lo que es la especulación, pero sí puedo decir que todo lo que se ha recomendado, como es la parte cuarentenaria, de lo que es precisamente las limitaciones de asociarse, de estar en grupo, de permanecer sin protección, todo eso lo que hace que aumenta cualquier limitación que hay en cuanto a eso, alimenta lo que es el riesgo allá. y serían vías mucho más rápidas de contaminación que aquellos que realmente se dejan llevar por los protocolos que se han establecido en condiciones como las que estamos viviendo. Todo lo que Salud Pública ha anunciado, todo lo que el Poder Ejecutivo, con el apoyo que ha tenido del Congreso y de todas las fuerzas políticas, pues son para que nosotros podamos tener un desempeño apropiado. Hemos visto como en aquellos sitios donde ha habido una disciplina en cuanto a la aplicación de las recomendaciones de salud pública, pues obviamente el control es mucho más rígido y de hecho eso va en defensa de lo que es nuestra población. Por lo que es Horto, por lo que deseo que el pueblo sea consciente y que esto todo es un proceso, pero mientras más rápido nosotros asimilamos lo que es el proceso, resultados positivos más pronto tendríamos en cuanto a lo que es la merma, en cuanto a lo que es la disminución, en cuanto a todo lo que está relacionado con el límite de reparar lo que son las explosiones del virus. Y eso pues indudablemente nos corresponde a todos, a todos nosotros. Ustedes son hacedores de opinión pública y han hecho una gran contribución a lo que es la sociedad. Ustedes son una vía importantísima para poder mantener y alimentar lo que es la conciencia y que nosotros los provincianos de Duarte, los franco-macurizanos especialmente, podamos entender que eso es así. Así que la mejor contribución que ustedes pueden hacer es precisamente insistir en que todo lo que está relacionado con la implementación del protocolo que hay en estos casos cuando se presenta, hay que aceptarlo. Y tenemos que ser promotores precisamente de esa situación. Francis Rodríguez le pregunta, vía mía, que si están garantizadas para San Francisco de Macuriz las pruebas, como si tiene información sobre la realización de pruebas para los ciudadanos de esta zona, del país, pero nos compete más la provincia. Sí. Estamos gestionando todo lo que está relacionado con eso, porque, realmente, así como lo expresó el presidente en el día de ayer en la noche sobre la participación de laboratorios, laboratorios que puedan ser certificados para establecer lo que sería y aumentar lo que sería la aceptación de las muestras para fines de prueba, pues eso ayuda mucho. Y vemos cómo también se están especializando algunos lugares que permiten que se alicen las personas que están contra la ley que no también contribuya a eso. Incluyendo aquellos que no tienen tarjetas. Entiendo que la intención que es el Servicio Nacional de Salud y lo del Ministerio de Salud Pública es precisamente que aquellos laboratorios que tienen condiciones, condiciones creíbles y profesionales puedan ser parte de lo que es las redes de laboratorio para establecer primero el muestreo y segundo los resultados. Insisto en que todos debemos estar con el mismo propósito. Esto realmente no es ni para Blanco, ni para Prieto, ni para Rubio, ni para Cabello Negro, ni para... Fíjense, los que es envejecientes son los que mayor incertidumbre pueden tener y los que más expuestos están a a todo lo que es la influencia negativa de lo que es el coronavirus. Pero también los jóvenes son una fuente de expansión. O sea, que por eso yo digo que todos, todos tenemos que tener los oídos bien claros, bien limpios para poder oír y para poder adoptar las medidas y las recomendaciones que las autoridades han establecido con fines de nosotros mermar, disminuir, establecer unos parámetros que puedan ser controlados y que la población se sienta feliz. Así es que reitero que... Amado José Rosa le pregunta sobre la distribución de las raciones de comida. ¿Hay preocupación con esto? Quienes no tienen tarjeta Solidaridad, ¿qué información tiene de cómo le llegaría a los más necesitados? Sí, ya le está llegando el programa en el plan social de la presidencia, pues una de las de las salas de distribución hemos visto incluso en la televisión, en la noticia de cómo se está llevando de manera equilibrada y de manera directa lo que son esas raciones sin ningún tipo de privilegios a los que la necesitan. Igualmente también la otra parte se está hablando es el los comedores económicos que tanto raciones crudas como raciones cocidas pues también se están distribuyendo. Sé que se le está dando participación a muy buena hora a lo que son organizaciones que tienen que están muy cerca de aquellos de aquellos pobladores más necesitados como son las iglesias y eso permite también primero de ser mucho más racional y de segundo de ser mucho más transparente en este tipo de programas que a veces se presta para cualquier cosa. Sin embargo, hasta y el asunto de las escuelas de la organización que tiene cada una de las escuelas que permite que los niños y niñas puedan también ser beneficiados mientras dure este periodo especial que tenemos aquí en la República Dominicana y que principalmente en lo que es San Francisco de Macorís. me le da un abrazo a todos ustedes y al magistrado con mucho afecto y mucho cariño y reitero ojalá darle las gracias de mi parte permanentemente mientras dure lo que es la cuarentena el estado de sitio diríamos mientras dure todo esto ustedes puedan ser como lo han hecho con mucha profesionalidad y con mucha diríamos actitud positiva que pudieran mantener una información como lo han hecho ustedes de veraz que permita que la gente entienda su responsabilidad dentro de este proceso. Bien, amado José Rosa le manda saludos que gracias muchísimas gracias al senador Amilcar Romero por la provincia de Duarte dando estas orientaciones sobre la situación de la provincia y San Francisco de Macorís sobre el COVID-19 y la actitud que deben de mantener los ciudadanos. Muchísimas gracias a nosotros. Carolina esperamos que él sea el canal para que garantice las pruebas a la provincia que él representa como senador. Por eso fue mi pregunta para ver si él está y qué bueno que él está gestionando para esa garantía. de la provincia y la provincia de la provincia Gracias.